Mónica Beatriz Bornia es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, profesora del Programa de Doctorado, Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Ha escrito diversos libros, entre los que se destacan El Corruptorado y El Mito del Ciudadano Ingenuo. Doris Elizabeth Roa es fiscal de la Contraloría General de la República de Chile, abogada y magíster en Derecho Ambiental con experiencia profesional y directiva de más de 20 años. Especializa en Derecho Administrativo, en particular en los sectores regulados de Derecho Ambiental y Minero. Cuenta con amplia experiencia en compliance y control público.